Hola Sala Roja, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva canción que se llama El Baile del Satito. Espero que les guste, les mando un beso. Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás, aunque si es tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más, más para adelante y luego más para atrás. Ahora para el lado, para el otro ya, das un brinco alto y puedes empezar. Más para adelante, más un poco más, más para adelante y luego más para atrás. Ahora para el lado, para el otro ya, das un brinco alto y puedes empezar. Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás, aunque si es tú solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el sapito, dando brinquitos. Tú debes buscar con quién brincarás, porque si es tú solito, tú puedes brincar. Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos Tú debes buscar con quién brincarás Aunque si es tú solito, tú puedes brincar No sabe dónde vive, nadie sabe quién lo vio Pero todos escuchamos al sapito Glogloglogloglogloglo, ¿bibí? No sabe dónde está Gracias.